¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! Temo decirte que te has equivocado de vídeo. Acabas de entrar en un vídeo de puro terror paranormales. No mucha gente ha podido ver este vídeo al completo. Cuenta la leyenda que nadie que haya visto el vídeo entero ha muerto. Es un vídeo de puro terror. En el vídeo anterior de historias puta normales llegasteis a 20.000 likes. No me lo esperaba. Pero antes de comenzar, me gustaría daros un consejo. Si afortunadamente disponéis de un compañero de vídeo, agarrar su rodilla tan fuerte como puedas. Pero si por el contrario te has aventurado a este infierno tú solo, será mejor que te agarres las dos rodillas, amigo mío. Porque lo que viene a continuación te va a perdurar el resto de los días que te quedan de vida, cabrón. Alerta a embarazadas y a personas con severo retraso. Esta historia la escribió una suscriptora. Quería contarte algo que me pasó hace varios meses. Es totalmente real. Soy alguien bastante joven. Chica. Un día me fui a dormir. Hay algunos días que no me voy a dormir. Pero este sí que lo hice. Y no va, es que... Es broma, eso no estaba, pero bueno. Pero un sonido me despertó. Era el de un lápiz. El sonido era como que subía y bajaba. Como tengo buena memoria, sabía que antes de irme a dormir lo había dejado en una esquina en la mesa. Luego este sonido se detuvo. Y de pronto algo se lanzó hacia mi espalda. Y empezó a susurrarme al oído, la cual no entendía. También se escuchaban sonidos de fondo, pero no sé cómo describirlos. Si intentaba moverme, este se empezaba a decir las cosas más fuertes. Ven aquí niña. Yo intentaba moverme, pero no podía. Algo no me lo permitía. Después de unos segundos desapareció. Hablé con mi madre al respecto. Ella me dijo que fue un sueño. Pero recuerdo muy bien que tenía los ojos abiertos. Lo más probable es que no haya distinguido al sueño, a la realidad. ¿Qué conclusión tenéis con esta historia? ¿Qué pensáis? ¿Qué o quién atacó a esta pobre muchacha de Improvisto? Nunca lo sabremos. Es un tesoro en bruto. Digo, es un misterio que ni el mismísimo Indianayo aún se es capaz de resolver. Auténticamente impactante. Increíble. Para los que no hayan perdido el conocimiento todavía después de haber escuchado la primera historia, os dejo a vuestra elección escuchar la siguiente historia. Un día me fui de camping con mi familia. De repente mi tío vio algo que se movía en unos matorales. Sé que oí como una respiración, pero no estaba seguro de lo que era. Mi tío vio algo porque empezó a correr a la caravana y me dejó a mí solo. Pedrificado. Sin moverme por lo que acababa de ver. Parecía una mujer, pero no tenía brazos y tenía la boca ensangrentada. Mi tío se lo contó a mis padres que vinieron al momento a ver qué era. Me vieron mirando a la nada. Mirando algo que ellos no veían. Tanto a mí como a mi tío. Los dos sabemos lo que vimos. Fin. ¿Quién sería esa mujer? ¿Alguna perturbada? Quizá un espectro del pasado. Del futuro. Del pasado futuro. El presente. Un auténtico dilema del más allá. Un auténtico increíble. Y hasta aquí las historias que puedo contaros hoy. Me tenéis que demostrar que queréis esta serie. Si sois capaces de que este vídeo llegue a 30.000 likes, subiré un nuevo episodio de historias paranormales. Os habla Doc Lowen y os deseo buenas noches. Por favor, dale like a mi página de Facebook y sígueme en Twitter. Esto me ayudaría mucho. Por favor, comparte el vídeo. Sé que te va a encantar. Dale like, dale like, dale like.